Hola people, bienvenidos a mi canal, su canal, nuestro canal La otra vez, ay no hace mucho frio, bueno pues primera parada, vamos a comprar algo de comer, aquí les muestro Gracias, caritas, amy Como Laura, y vamos a cocinar, bueno estamos cocinando, aquí hay pasta, esperamos que no, y pues hicimos compras el día de hoy, que parece que es para una semana, pero solo son para dos días, pero somos tres mexicanos ambientos Ya nos acabamos la mitad, ya todos, ya nos cinemos como cuatro patas Pues bueno, déjenme les muestro Ustedes no saben, la felicidad es que en este momento, después de casi tres semanas o más, comiendo puros vegetales voy a poder comer carne, carne Un poquito, algo, bien Bueno, pues después de comer a la base, ya se la saben, nos traemos aquí a recorrer la torre Eiffel, cariños Aquí andamos, un poquito, para que vean, para que ubiquen, que ubican yo también Este, y pues aquí está el trocadero, así le conocen a esta área, al parecer, me comentan Y pues la verdad que este día hacía mucho sol, o sea, salió el sol y no estaba tan frío, entonces todo el mundo se vino aquí a tomar el sol como iguanas y hacer su picnic Había que mucha gente, muchos estudiantes, y obvio los turistas, no, para tomarse fotos, porque, ajá, al modo ¿Cómo te llamas? Hotel De Vil, se llama como esa estación, Hotel De Vil Ok, ¿a dónde llamas? Vintage by Remo Vintage by Remo Ay, perdóname Muy bien, people, bienvenidos a la primera, segunda que hemos llegado, es Vintage by Remo 5 euros, ya estamos viendo cosas buenas Acabamos de salir de comprar ahí Y una, guéchense Todo eso, por 40 euros Me compré 3 sacos gigantescos, de 10 euros cada uno O sea, traduciéndolos a pesos, vendría siendo como 20, 230 pesos cada saco De marca, o sea, hechos en Italia, chido arís Arriba de 100 euros, así Ajá, ¿qué nuevo te sale? Arriba de 100 euros, así Así Y están en súper buenas condiciones, súper bien Y la verdad que bien abrigador, porque ahorita hace mucho frío 5, 6, por tamaño grande Cuando vienes a McDonald's, por una ensalada, a París 8 euros Carísima de París Carísima No, amigo, bye Vamos a probarlo ¿Quieren probar la ensalada? No, estoy harta de ensaladas Me estafaron con mi hamburguesita, o sea Que se ve mejor calidad que la de México, sí El pan Pero La carne se ve como más calidad Bueno, siento y algo Galerie Lafayette ¿Usamos mascarilla adentro? No No Ay, qué rico Qué elegancia la de Francia ¿Cuál es? Véale Galerie Lafayette Para que se tengan una vuelta nomás a hacer window shopping Porque pues aquí pura marca Pura marca que no, no Mira, pues ahí Chanel Por allá Bulgari Como dice Baboni Bulgari Cartier Cartier Tómela De cualquiera Aquí está todo Encuentro lo barato Mentira No hace barato ¿Qué tal? Pues estamos aquí por Mulan Bus Y ahora vamos a visitar el Sacre Cabo El Sacre Cabo Ok, perfecto Correcto Que se encuentra en unas estaciones del metro Eso es genial Nos acabamos de tomar fotografías increíbles ¿Verdad? La verdad que sí Él me ha aprendido a tomar muy buenas fotos Yo le he tomado increíbles fotos Estoy aprendiendo la verdad Es que sí Sí Aquí más que nada Es como lugar nocturno pues Sí, nocturno Nocturno Así es Entonces como Hay bares Hay muchos bares Hay restaurantes Así es Literal Hay muchos bares por aquí y por allá La vida nocturna en París Es en el centro En el centro Y se llama como dice Mula 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 Eso pues como se diría El Mula Jus El Molino Rojo El Molino Para los que hablamos español Y no hablamos bien el francés El François El francés El François Hasta que encontremos un francés Que nos da unos buenos besos Mentira Mentira Más si ve esto Mi mamá bien contenta Lo que quiero es que agarre algo Y me quedas Con que caiga algo dice la Kenia Lo que caiga Mira con que yo pueda comer carme todos los días casi Anda ligando con el vagabundo ahorita la Kenia Ay no sé si quieres Oye Es como dice Nomás una lavadita y pasa Exacto Una lavadita y pasa Y para la Kenia Una lavadita y me la llevo para casa La verdad No pues si Aquí hasta los vagabundos ¿Qué te da la visa francesa? Le dices Oye ¿Sabes qué? Yo te doy una vida conmigo Y tú me das la visa francesa Y ya ¿Te quedas? ¿Ya? Sí ¿Cómo se llama? La nacionalidad La nacionalidad No Oigan Que aquí todo el mundo había investidos Todo el mundo Hasta los Los que andan pidiendo dinero Los hombres Así que nosotros No nos podemos quedar ¿No? Aquí también había Fue como yo Aquí también Sí A ver ¿Tú ves gente en México Pieniendo dinero Y están todos rotos? Ahí está corta la No Yo voy a grabar todo Detrás de cámaras de la Laura También grabándose Y tomándose fotos Y on the people Pues miren Ya estamos enfrente Del arco El triunfo por fin Vamos a Dar un recorrido por aquí La verdad que el día de hoy Está muy bello Está muy soleado Hay mucha people Aparte que es domingo Pero pues ya ven Que esto es Un fin de semana En París Entonces Solo venimos por dos días Un dominguito a París Un dominguito A la versión Un culto y educado Que sepa por qué Está aquí Este escudo Que es parecido al nuestro Parecido No es el mismo Pero porque A ver Explíquenos Cuéntenos Inúndenos de su sabiduría Pues bueno Con datos Ay que rico se siente La neta el fuego Pues les cuento Les cuento Les cuento Les cuento que estamos En la llama eterna Que lleva cerca de 100 años Encendida Y en 1998 Fue apagada por un mexicano Cristo Antes no nos vetaron De Francia Amigos Fue durante el mundial De fútbol En Francia Imagínense Fue apagada por un mexicano Qué oso Qué oso Qué terrible Se pasaron Pero bueno La verdad es que Qué chido Que ahí he estado Encendida tanto tiempo Y pues nada Vamos a seguir A ver qué sigue Aquí en el arco del triunfo Pues miren Ya tenemos el ticket Ya estamos Acá A punto de subir Watchense Está increíble Sí Y pues bueno Miren Aquí podemos encontrar Estas fotos Antiguas Aquí en la Brine Qué perra Qué perra Ah no verdad Cuállense Y pues ya estamos Haciendo aquí Fila Para entrar Pues bueno Ya estamos subiendo Las escaleras O sea Aquí es puro Subir escaleras 234 escaleras Ay no Ya Y pagué 3 euros Para subir ¿Cuál es el ejercicio? Subir escaleras 3 euros Para hacer el cardio O sea Pero la vista Después de haber subido Los 200 y pico De escalones Toda bofeada Aquí estoy Hay una videocámara Para que no vuelvan a apagar la llama Para que un mexicano No la venga a apagar nuevamente Qué vergüenza La verdad Oh la la No la venga a apagar la llama Miren Ven eso de hasta por allá Es el Sacré car Sagrado corazón La iglesia del sagrado corazón Y de aquel lado La maravillosa Torre Eiffel Bueno Así que La cosa más bella del mundo No es Pero muy reconocida Sí Y miren Eso Mira Porque me da miedo a las alturas ¿Y eso? Sí Me da vertigo La avenida de Shamsdell Y allí Pues están todas las marcas de lujo Pues Estadión Bulgari O Bulgari Como se diga Está Vivitum Sonin Prada Rolex Todo el lujo para ellos Bueno No sé ustedes Pero yo Jamás en mi ranchito Había visto Trenes De Dos niveles Están curados ¿No? Manches Watchense Esta Estación Está bien grandota O sea La doble nivel Es otro rollo ¿Eh? Watchense Pues Aquí vamos Venimos de noche Porque pues Ya saben Fin de semana El día de hoy No nos alcanzó Entonces Venimos de noche A ver qué tal Watchense la vista Ahorita pura fiesta Pura fumadera Tómale Pura fumadera Aquí mira Pura cerveza No mijo No Acabar vino Y cobres Y todo Y candados El candado de amor Oye Literal Aquí Nada más bien A sentarse Vézame Te quiero Seguir Puntando Y pues Bueno Muchas gracias Por haber llegado Aquí Espero les haya gustado El video Sigan Este Dándole like Suscribiéndose Y compartan Este video Para ver De sus espléndidas De las europas Hasta luego Bye bye Chau 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 Chau